Hola queridos amigos defensores, hoy en nuestro segmento Piete contamos sobre KingDong, un emprendimiento de adiestramiento de canes muy chévere. Quédate para conocerles un poco más. A veces tener mascotas se vuelve un problema por la falta de tiempo para atenderlos, pero esta escuela canina llegó como la solución tanto para ellos como para sus dueños. Compartir con los perritos es una experiencia muy hermosa. A mí me gusta como socializar con ellos, con cada uno de ellos porque todos tienen diferentes problemas. Entonces como que al tratarlos individualmente, aparte de que los conoces, también conoces un poco el comportamiento de las personas. Los perritos siempre pasan en casa, hay personas que los aman, los quieren mucho, pero no tienen el tiempo para brindarles a ellos que ellos necesitan un buen entrenamiento, un buen paseo para que estén muchísimo más tranquilos. Y así nació KingDog, una familia en este caso de perritos donde vamos a ayudarlos tanto a que socialicen bien, que canalicen sus energías y que tengan un correcto entrenamiento para que en casa estén increíbles. Los perritos son una gran compañía, pero la falta de atención les deja secuelas difíciles de borrar según nos cuentan los entrenadores. Es que hay perritos que tienen traumas, por lo que vienen de una vida pasada, entonces vienen a nosotros ya con diferentes traumas. Por ejemplo, no podíamos aplaudir o mover una escoba que sentía ya trauma y empezaba a ponerse ya agresivo. Entonces fuimos poco a poco tratando ese problema y ese ha sido un poco de los casos más graves que hemos tenido. Siempre nos encontramos con casos de que ya los van a los quieren regalar, no los aguantan en casa o ya han roto diferentes cosas que son valiosas en casa. Entonces nosotros les ayudamos para que tengan una mejor convivencia en casa. Si amas a tu mascota y quieres una solución a sus problemas, mira los requisitos para ingresar a la escuela canina. Entonces lo que yo hago es analizar el problema, hablar con los dueños, preguntar su rutina y en este caso empezar con la socialización, el comportamiento y la correcta forma de paseo. Y así iniciamos con el tema de los adiestramientos con ellos. Los requisitos siempre que tengan todas sus vacunas al día porque se juntan con otros diferentes perritos. Si son machos, en este caso para la escuelita, siempre priorizamos también que a partir de los 8 o 9 meses tienen que tener un control con el tema de las hormonas. Si están castrados o en este caso tener ya un requerimiento en casa, que nosotros hacemos un entrenamiento en casa para ellos que en este caso tienen las hormonas altas y quieren montar a los otros perritos, entonces más que todo para evitar. Bueno, la cansejaría que primeramente salgan a paseos diariamente con ellos porque como los perritos cuando son cachorros tienen demasiada energía, entonces tienden a sentirse sofocados, insatisfechos porque ellos necesitan paseos, necesitan distraerse. Mi nombre es Donald Díaz y esto es su segmento Al Pie de La Defensa, donde defendemos la verdad con periodismo. ¡Gracias!